¿Qué troleó? ¿Qué hizo? No sé. Se sacó, se tocó. Se sacó, se tocó. Dale, bitch. Y le dijiste, ¿cómo le ganaste? Y él dijo, Mayito. Mayito. O sea, adicción. Sí. Es como mamá versus papá, no puedo mirar. Ah, tenemos los chilenos. Claro, otro cruce. Qué lindo el Lord. Qué lindo. Ahí está. Gané los dos. Gané los dos. Yo estoy para que gané los dos. Yo estoy para que gané Pantheon porque me ganó a mí en Palmas. Qué rica. Qué rica. Un saludo para Palmas. Un saludo para... Busca desgardear con el Abbey. Buen Fer. Excelente Fer. Ya está. Sencillo. Cortita y el pie. Cortita y el pie. Cortita y el pie, ¿no? Sí, sí. Cortita y el pie. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y sí. Qué difícil ganarle esa. Mirá cómo le está costando el semáforo. Con el rango de esa espada. Y encima que es Pacea. Excelente, Uri. Sí, sí. Y esta también hace las cosas bastante bien. Lo ve tranquilo y todo, ¿eh? Sí, sí. Mirá. No es como el trucho de Matemole que no es Pacea una chota con ahí. Nadie piensa con eso. Es increíble. Bueno. Taunty y las Ibis. Clásico combo del Little Mac. Más visto que... Más visto que... Carnaval en febrero. En carnaval en febrero. Mirá que... Más visto que pelusa de árbol, ¿no? Exacto. Más visto que pelusa de árbol en primavera. Primavera. ¡Ay! ¡Cómo no tiró la piña! ¡Cómo no tiró el KO Punch! Se cagó, se cagó. No lo necesita. Yo lo conozco. Hay un clásico del Little Mac. Claro. Lo podría haber hecho ahí. No, no, no. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen upper! ¡Qué bien! ¡Qué bien que casen estos upper este burin! Está en el horno. ¡Muy buen agarre! ¡Muy buen agarre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El gato! ¡Triston! ¡Se fue Triston! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡¿Cómo que no se?! ¡¿Cómo que no se?! ¡¿Cómo que no se?! ¡¿Cómo que no se?! ¡¿Te lavás las manos, Geryl?! ¡Sos T.O., Geryl! ¡Sos T.O., Geryl! ¡Sos T.O., Geryl! ¡Inventá! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Triston, Hugo. Triston y no salió nada. Yo quería un... ¡WUH! Algo para no salir. Perdón, Loco. Perdón, Hugo. Yo estoy decepcionado. Estamos todos decepcionados de lo que está pasando. Me están diciendo que está llegando Gerylx al kiosquito a comprar bombita brasilera para tirar el próximo Triston. Mirá. Es una manera. ¡Qué chanchería! 2-0 esta muchita acá. 2-0 los caster. Gracias, Loco. Gracias. Ahí está. Hacemos lo que podemos. No, no. ¿Está bien esto? Está bien, eh. Está bien. Está excelente. Yo quiero que ganen los dos igual. Mirá, 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 mirá. Me caen muy bien los dos. Hay quienes pelean arriba de la plataforma todo el resto de la partida. Hay quienes se caen. Patria, ¿mas mirá? Pero tenía que decir el rey de la plataforma. Y obvio. Tiene que decir la plataforma. Igual, mirá, mirá, mirá. Se despertó Pantheon. Se despertó Pantheon. Pantheon. ¿Sabés que Pantheon quería ser paradero? Pantheon. Es canon. Es canon esto. Sí, 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 sí. El LOL, ¿no? Pantheon. Pantheon, obvio. Mirá, mirá. Un momento te digo. Es como dice Aurelion Sol. Aurelion Sol. Aurelion Sol. Aurelion Sol. Aurelion Sol. Esto es un espectáculo, Grise. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Sí. Qué bueno. Acá se ve lo mejor de lo mejor. Es increíble como el Smash se transformó en Panicirco, carajo. Claro que sí. Bread and Circus. Será posible. Bread and Circus. Excel. Muy buena la armadura tapando el knockback del Nerf. Excelente. Mirá qué parejo que están estos dos titanes en el ring, eh. Titanazo. Qué buen fue. Qué buen fue. Qué bien esperado, ¿no? Sí. Qué clase. Mirá cómo lo buscó. Increíble. Muy bueno esto que estoy viendo, bludo. Vos. Y... Ya está. Ya se le complicó de vuelta. Sí, sí. Ya se le complicó de vuelta. Que no se... ¡No! ¿Qué? No sé qué pasó. Eso es Funtown. Eso es Funtown. Es el Hunter Funtown. ¿Habrá malleado? Al Town. Para mí Funtown. Mirá. No, no, no preste demasiada atención como para decir... Ah, mirá. Mirá como le espera. Mirá como le espera. ¡Ay! Que no mata por un pelo de concha. ¡Ey! Increíble. Estamos Funtown. Tengo que decir por... Por la piel de los dientes, tío. O sea, la piel de los dientes. Eso es muy español. No, ¿le había Sanko? No, excelente. No, no. Pico. No le llegué a ver. Pico. Increíble. Qué bueno. Pico. 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 Sí, sí. Pico. Vamos a nuestro spot publicitario. Pico. 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 Jaime te lo confirmo. Porque el Puerto Rico me lo regalo. Que para la mierda. Entezola. Entezola. Entezola Franca. Momento arroz con habichuela. Arroz con habichuela.